¡Hey! ¡Hasta como cinco años yo dejé a Rosalba, siendo una niñita! ¡Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita! ¡Hasta como cinco años yo dejé a Rosalba, siendo una niñita! ¡Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita! ¡Hasta la casualidad que a su regreso la encuentro con cantina y señorita! ¡Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita! ¡Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita! ¡Cuatro! ¡Al presidente imbarrocesible! ¡Del Consejo de la Paz! ¡Con mucho cuidado! ¡Esto es lo que hace tiempo solo me miraba con ojos de niño! ¡Esto pagaría yo ahora porque me miraba pero con cariño! ¡Esto es lo que hace tiempo solo me miraba con ojos de niño! ¡Esto es lo que hace tiempo! 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 ¡Con alguien que quiere tanto!